HD Aesthetic porque te consienten, te hacen sentir bien, te cuidan y es como que tú te sientes en casa. Aquí HD Aesthetic tiene lo último en tecnología, Dr. Antun tiene las técnicas más avanzadas, yo me sentí en las mejores manos. Venir a Miami a HD Aesthetic siempre será un regalo para mi cuerpo. Gracias por ver el video.